A pesar de que la temporada de cruceros 2020-2021 ha estado marcada por la situación de pandemia, la cual ha afectado a muchos vecinos de la región, Punta Arenas ha logrado mantener una muy buena racha en la cantidad de arribos que se han registrado en este litoral. Tras 17 meses de cierre de fronteras el pasado 3 de septiembre, el Windstar Cruise se convirtió en el primer crucero en Arribara, Costa Rica, embarcación que llegó al muelle de Golfito con 132 turistas que eligieron esa región del país para disfrutar sus vacaciones. Desde esa fecha, los muelles del Pacífico han ido manteniendo una muy buena racha en cuanto al arribo de cruceros. Estos resultados fueron resorte para que el INCO presentara a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, organismo especializado que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, la propuesta de una nueva ruta de cruceros para posicionar los destinos del Pacífico Centroamericano, desde el nuevo puerto de Amador en Panamá, pasando por las terminales portuarias costarricenses, entre ellas Golfito. La propuesta fue acogida de manera unánime por este organismo que tendrá ahora la tarea de asesorar a los Estados miembros en esta iniciativa estratégica que buscará fortalecer la industria turística de los países miembros.